princesa como te veías de preciosa cuando ellas giraban alrededor de ti y tú alrededor de ellas no te dabas cuenta como la gente te aplaudía y hacía elogios a tu belleza la niña se veía tan hermosa rodeada de tantas mariposas que las personas que transitaban por el lugar empezaron a hacer un círculo alrededor de ella nunca habían visto un espectáculo como éste qué hermosa eres nunca había visto una niña tan bonita negrita linda agarra las mariposas que se te van a escapar